Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Fichines Online, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft y otro tutorial porque hoy vamos a estar haciendo la granja de piglins, así es, este compañero que tengo al lado mío vamos a estar haciendo su granjita, la granja técnicamente se llama de Trueque con los piglins así que dale un like a este video, suscríbete si sos nuevo y comenzamos ya muy bien chicos, lo primero que vamos a hacer es venir a este bioma de Crimson Forest que es donde más posibilidades tienen de spawnear estos queridos sardinis y lo que vamos a hacer es una línea de 5 bloques acá, contémoslo, 1, 2, 3, 4, me falta 1, 5 y vamos a poner un cofre doble allí, luego del cofre vamos a poner una tolva que apunte a ese cofre y poniendo un comparador de este lado de esta manera y un bloque cualquiera sólido yo pongo este porque es nuevo pero podés poner piedra o lo que vos quieras este sería el primer paso el segundo paso sería poner cristal o vidrio de esta manera, 1, 2, 3, vamos a hacer así pim pim, este no hace falta, perfecto y de 2 bloques, vamos a quitar este también y vamos a poner un bloque de redstone ahora llega la parte de traer a uno de estos amiguitos, vamos a ver que se me escapa, se me escapa y ahí lo llevamos con el oro y lo encerramos ahí adentro, perfecto y ya tenemos ahí al piglin encerrado en el oro por algún motivo no lo quiere agarrar, creo que porque se metió muy adentro de la tolva pero eso no va a ser un problema, algo que tenemos que hacer muy importante es nombrar al piglin de alguna manera así que para eso vamos a usar etiquetas y vamos a agarrar una etiqueta y ponerle un nombre que vos quieras como por ejemplo patacones, patacón le vamos a poner de nombre patacón a este piglin y pum, ahí está se llama patacón y esto es para que no despaunes y te vas, esto ya lo podés quitar ahora lo que vamos a hacer es poner un dispensador en su cabeza para lo cual vamos a tener que poner algunos bloques así que los vamos a sacar luego, así que no usen obsidiana ni obsidiana llorosa porque luego vas a tener problemas para quitar la usa tierra o cualquier bloque fácil de quitar y de esta manera ya tenemos el dispensador que nos va a servir para poner el oro ahí para el siguiente paso vamos a venir acá y vamos a poner una antorcha de redstone un bloque cualquiera, les repito, no hace falta usar la obsidiana llorosa y vamos a venir arriba, vamos a poner dos polvos de redstone de esta manera ahora podés llenar el dispensador de oro obviamente yo estoy en creativo por eso puedo poner tanto pero bueno, esto lo podés unir junto a una granja de oro que tengas o si te sobra oro simplemente lo pones podés ponerle una tolva arriba para engancharlo con un cofre o con tu granja de oro de esta manera muy bien, ya casi estamos, lo que vamos a hacer acá es poner un botón ahí y vamos a reemplazar ahora el bloque de redstone que trababa la tolva para que comience a funcionar correctamente y ya estamos casi listos, apretamos el botón y van a ver que el oro se dispensa directamente a las manos del piglin el piglin va a ver si es verdadero ese oro, si no es falso y va a tirar su trueque, digamos en este caso grava y enseguida ya está agarrando otro oro como verán, esto que está acá desde antes y ya tiró algo más, vamos a ver que más nos dio pum, más grava en este caso y ya está agarrando otro oro como pueden observar y ahí tiró cuarzo cuarzo, sí, sí un método de conseguir cuarzo infinito tenemos acá y de esta manera no tenés que hacer absolutamente nada mientras este agarra porquería del piso no tenés que hacer absolutamente nada como verás, él va agarrando el oro y va soltando lo que quiere mirá, 7 perlas de ender así que espectacular, a ver que más nos dio ahí crema de magma muy bueno esto lo podés hacer uno al lado de otro o sea que podés tener varios de estos al mismo tiempo y unirlos con diferentes cofres y es una simple granja automática de trueque con piglins espero que les haya gustado este tutorial si les gustó, dejen un likeazo y si son nuevos, suscríbanse nos vemos en el próximo ¡Chau!